Charlie, yo creo que era como una biografía que tendría que haberse hecho antes y creo que lo que hicimos nosotros abarcó un 15% de lo que sabemos de él. Creo que es una persona fascinante en todo punto de vista con sus demonios y sus ángeles y es brillante, es una persona brillante que pasó por todo. Bueno, Charlie, cada vez que lo íbamos a grabar le pedíamos que, digamos, armábamos una apuesta en función de lo que él quería y qué sé yo y estábamos por grabar y daba vuelta todo, hacía lo que quería. Primer día de grabación en la casa, prendo la cámara, casi no habíamos tenido diálogo, me viene y me dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada, Charlie, tenés que ser vos, vos no tenés que hacer nada, sé vos. ¡Dame 10.000 dólares! Es el hombre que volvió a la muerte, es el hombre que se tiró de un piso 9 a una pileta semivacía, compuso canciones que te llegan a lo más profundo del corazón y también compuso otras que las escuchás y no te podés quedar sentado, te dan ganas de bailar y de hacer pogo. Ese es Charlie, es un rango tan amplio en todo sentido que lo hacen único. Esto es Detrás de Víos, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de Víos, vidas que marcaron la tuya. Te invitamos a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos. Ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. Mi nombre es Nicolás Artuzzi y en este episodio vamos a presentarte material inédito que solo podrás escuchar en este podcast y aconoce a la intimidad del especial de Víos, vidas que marcaron la tuya, dedicado a un ícono musical tan influyente como impredecible. Él es Charlie García. En esta nueva aventura vamos a contar con los testimonios en primera persona de los responsables de llevar la historia de Charlie a la pantalla de Nat Geo. Lucila Carmona, soy directora de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica. Yo soy Fernando Semensato y soy la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica. Bueno, mi nombre es Sebastián Ortega, soy director artístico de Underground, productora a cargo de las Víos para Nat Geo. Leo López, director. Javier Barruti, director de contenido. Pablo Flores, productor ejecutivo. Guido Goldberg, productor ejecutivo. Muy probablemente haya sido Charlie García el mayor proveedor nacional de anécdotas. De todo tipo, desde la pileta hasta los Rolling Stones, hasta su amistad con el expresidente Menem y esas maratónicas y legendarias comilonas en la Quinta de Olivos, de la que uno nunca termina de saber qué cosa era verdad y qué cosa era mentira. ¿Hubo algo que ustedes en la producción, en el desarrollo del episodio de Charlie, los sorprendió de verdad? Todo. Desde que tuvimos que cambiar el schedule de grabación porque de repente dejó de aparecer, a que no anunciamos en la conferencia de prensa si venía porque no sabemos si venía. A su... A su... Ay, el negro está muy lindo. Esto te voy a contar. Conferencia de prensa de Charlie. Charlie, estábamos hablando Sebastián Ortega y yo en el escenario. Aparece Charlie, o sea, están todos los periodistas mirándonos a nosotros y aparece Charlie por atrás de los periodistas. Daría un traje colorado, divino, alto, como siempre Charlie, bárbaro. Entonces digo yo, tenemos un invitado muy especial y el de atrás de ahí está, ¡Espacial! Se sienta en el piano, empieza a prepararse para tocar algo y alguien de producción se ha olvidado de poner un micrófono. Entonces, esos fueron los dos minutos más largos de mi vida. Porque como es Charlie, puede decir, ¿sabes qué? No toco, me voy y listo. O me quedo hasta las seis de la mañana hasta que aparezca el micrófono. Eso pasó, eso pasó, eso pasó por ser seguido. Todos desesperados buscando un micrófono. Pasan dos minutos, treinta segundos, le ponen un micrófono y Charlie hace esto. Dice, ¡ay, ay, 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 ay! ¡No! El otro día leí una frase que me pareció genial, no recuerdo el autor, pero decía, lo único que una persona puede cambiar de sí misma es el pasado. Porque uno lo puede contar como quiera y lo puede dar vuelta, ¿no? Con una impunidad total. La diferencia en este programa con respecto a los otros dos, al de Spinetta y al de Cerati, que ya no están para tergiversar su pasado, el pasado ya quedó así, impreso en letra de molde, que Charlie te puede contar la historia que quiera. Y de hecho, es muy contradictorio a veces entre las historias que cuenta de sí mismo. Así que, ¿hubo algún tema que él dijo este no, este sí? ¿O que ustedes vieran que tenía una predilección especial por contar alguna parte de su vida? Al contrario. O sea, lo que se ve de Charlie es que es, digamos, sin micrófono abierto, ¿no? No hay censura, en nada él te responde absolutamente a todo, desde su óptica, ¿no? Desde su perspectiva, a su manera. Y claro, cuando no te lo quiere contestar, te lo contesta. A mí eso me sorprendió mucho de Charlie, como la coherencia a través de los años. Y de los, digo, porque Charlie es un artista del exceso también, o lo fue en su momento, o que vivió cierto exceso de manera consciente, o porque quiso, lo que quiera. Pero hay una coherencia y lográs, digo, no solo contrastándolo con el archivo, sino con otros personajes. Las anécdotas que quedan en el documental, que están buenísimas, cuando un mismo suceso, por ejemplo, cuando fue y consiguió en Electric Lady grabar Modern Clicks, ¿no? Y va y muestra la guita, y digo, Joe Blaney viene y nos cuenta lo mismo, es como maravilloso. O sea, es otra cosa, digo, tiene razón, es verdad. Eso es bueno. O sea, lo ves coherente a Charlie, siempre. Cuando, mismo en el humor y todo, mismo cosas que por ahí no te das cuenta estando con él, y te das cuenta cuando escuchás el material crudo que te trajiste, ¿no? Yo lo que noté en las entrevistas, porque hubo varios encuentros que tuvimos personales con Charlie, y me acuerdo una muy particular en el CSK, que estábamos todos, y estaba muy, Leo había armado una apuesta muy linda, muy intimista, y Javi estaba mano a mano con Charlie, y en un momento Javi le quiere entrar, era como el momento indicado para hablar de algo muy personal, del amor, y es como dicen los chicos, Charlie te responde lo que quiere cuando quiere. Si bien se abre, pero los tiempos los maneja él. Entonces, capaz que en ese momento que nosotros de la producción le queríamos extraer algo desde el corazón, el tipo te cortaba y te llevaba el tema para otro lado. Ahora, capaz que en algún momento estábamos en el departamento del, grabando, eh, quilombo, y de repente te decía algo que te daba vuelta la peluca, ¿viste? Entonces, esa vorágine y esa montaña rusa de la vida de Charlie, nosotros la vivimos también desde la grabación de su vida, ¿no? Del condocumental. La verdad es que Charlie fue con nosotros muy generoso, o sea, de todo el mito urbano que conocíamos de Charlie, con nosotros se portó 10 puntos, siempre estaba la puerta, de hecho, de ese cuarto abierta, o sea, que si estaba en preparación lo veíamos preparándose, eh, o viendo en la intimidad que él también miraba televisión, entonces descubrir que Charlie García también mira la televisión, y que mira, claro. Nachío, seguramente. Sí, 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 Nachío o Jorge Real, de las dos cosas. Es un Charlie que está muy contenido, hay una casa que está muy bien ordenada, muy bien cuidada, Charlie se lo ve muy bien hoy en día. En uno de los momentos más emotivos de Bios, vidas que marcaron la tuya, Charlie señala a su amigo, el músico Palito Ortega, y le dice a la host, Julieta Venegas, él me salvó. En referencia al episodio del año 2008 en el que, tras una internación de Charlie, Palito abrió las puertas de su casa en la ciudad de Luján, su estudio y su familia. Desde entonces, Charlie y Palito son inseparables. Él hace esa crisis muy fuerte, lo internan, y lo voy a ver, porque veníamos ya hace un año hablando todas las noches en el estudio, y finalmente él quería que lo visitaran. Tenía que nombrar nada más que a cuatro o cinco personas. Y entre esas personas me nombran a mí, de manera que, bueno, me avisan, lo quedo registrado como una de las personas que estaba autorizada de entrar. Y entré al sanatorio, cuántas veces podía ir a visitarlo, y un día llego, además un día que yo no iba al sanatorio, sino que a otro lado, y dije, tengo tiempo, voy al sanatorio. Y justo que yo al sanatorio se estaba definiendo un traslado de Charlie. El tema es que, como se dieron las cosas en ese momento, yo no pensé en las consecuencias, no pensé en nada. Lo único que me conmoví era verlo en esa situación, y la jueza me dijo, mire que va a tener que firmar un documento donde usted se hace responsable, porque yo inmediatamente le dije, doctora, no busque más. Le digo, ¿por qué no manda ya alguien a Luján de su confianza para que vea? Yo le ofrezco que él haga un tratamiento ambulatorio y que lo haga en casa, en Luján. Sebastián Ortega, uno de los hijos de Palito, es el fundador de Underground, la productora que, junto con National Geographic, realiza los episodios de BIOS, vidas que marcaron la tuya. ¿Cómo fue para Sebastián y su equipo contar la historia de esta figura, que además de ser un ícono, es prácticamente parte de su familia? Yo creo además que tuvimos como la suerte de conocer a Charlie desde una productora, que es la productora de Seba, que es el hijo de Palito, que es el tipo que literalmente le salvó la vida. Entonces, la verdad es que tuvimos como el privilegio de ser, nos abrieron la puerta de la casa con cariño. Es algo que también fue un laburo que hizo otro y que nosotros aprovechamos, pero la verdad es que es un poco eso. El Charlie que nosotros conocemos es un Charlie que está tamizado por esta gente que lo quiere, que está ordenado, pero que además nos trató con mucho cariño porque veníamos de parte de alguien al que, entiendo, él quiere mucho. Hubo carta libre total, no hubo, inclusive él habló de su adicción, de su recuperación específicamente en clínicas, lo que sufría en clínicas, la ayuda increíble que tuvo por parte de Palito y la familia Ortega, habló de absolutamente todo. Es muy gracioso verlos interactuar a Charlie y Palito. O sea, esto, Seba se los va a contar mucho mejor, la relación que tienen, pero sí es muy gracioso verlos interactuar porque todo el tiempo se están como, como Palito lo está retando, pero vos viste como es, es como padre-hijo, rarísimo. Claro, tiene una relación muy paternal Palito con él. Muy, muy. Más allá del vínculo y el cariño personal que hay entre Charlie y tu familia, ¿Hubo algo que descubriste o que viste con nuevos ojos de Charlie después de su participación acá? Sí, creo que fue un buen momento para poder manifestar y poner en palabras el agradecimiento que él siente hacia mi viejo. Si bien siempre ha sido muy agradecido, esta vez pudo como esplayarse y contar más en detalle cómo vivieron ellos ese momento, porque fue un momento muy íntimo donde estaban los dos solos. La jueza que autoriza el traslado de Charlie a Luján lo hizo bajo un montón de restricciones, o sea, la lista de gente que podía ingresar era muy poca. De hecho, yo empecé a ir después del tercer mes que Charlie llevaba ahí adentro. Y eso para tu viejo también era una gran responsabilidad. Sí, yo lo llamé y cuando me enteré le dije, estás loco, le dije, mirá si le pasa algo. Claro, estaba de alguna manera a su cargo. Sí, él firmó, de hecho firmó una carta de responsabilidad durante ese periodo de tiempo que él se hacía responsable de la salud y el proceso de recuperación de Charlie. Entonces, bueno, hubo meses donde yo, por una cuestión también de respeto y de intimidad, no estuve. Y en estas entrevistas que hicimos, él pudo hablar, Charlie pudo hablar concretamente de lo que fueron esos primeros días que él llegó a Luján. Después sí, después cuando empezó a estar mejor, yo iba a algunos fines de semana y charlábamos frente a la pileta de un montón de cosas. ¿Cuáles eran sus miedos cuando saliese de ahí? ¿A qué cosas tenía temor de enfrentarse? Si sentía que iba a poder volver a subirse a un escenario. Componerse estaba componiendo porque nunca, Charlie es una máquina de producir. Nunca paró. Nunca para, siempre tiene un instrumento cerca y siempre hay música sonando. Siempre se le ocurre eso, o sea, es un genio el tipo. No hace falta que lo diga yo. Yo le pedí a mi familia que lo posible, solamente yo pedí, cuando firme ese documento, pedí que tenía que tener una asistencia permanente de un enfermero las 24 horas por todo lo que era la medicación y tal. Bueno, así fue. Nos dejaron, mi familia, para que esté cómodo, nos dejaron solos y la guardia que teníamos del enfermero para cumplir con los horarios de la medicación. Y así pasaron los meses, vinieron los amigos, como dije, los más queridos, los músicos especialmente. Llegó fin de año, armamos una carpa enorme, armamos un escenario y le dije, muchachos, traigan los instrumentos, vamos a tocar todos. Así que vino toda la barra, León Guieco, Pedrito Aznar, me acuerdo de El Zorrito, me acuerdo de Zamalea, Tenito Mestre. La alegría de todos, esa fue la primera zapada que se hizo bajo una carpa como un circo que había armado ahí en el parque. Y la familia y los amigos, de vuelta tocando ahí, esa fue la primera vez que vuelve a tocar delante de gente, porque lo otro anterior era todo en el estudio. Puedes pasear el limusín, cortar las flores del jardín, puedes cambiar el sol y encontrarte si no quieres verme, puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Charly es de una por lo menos, o dos generaciones más grande que vos, aparte es amigo de tu papá. ¿Cómo era el vínculo tuyo con Charly? ¿Había algo paterno filial o eran más como pares en la conversación? Porque a la vez él es eterno, él puede hablar con una persona a cualquier edad. Charly tiene 10 años más que mi viejo, yo acabo de cumplir 46. ¿Podría ser tu padre? Podría ser mi viejo. Sí, pero nunca sentí esa diferencia generacional. Charly tiene un espíritu joven y lo manifiesta todo el tiempo. En su forma de pensar, en su forma de vivir el presente, de sentir el pasado y de mirar hacia el futuro. Bueno, y aparte una cosa muy notoria es que el programa Bio se enfoca en grandes personalidades. Algunas están en este mundo, otras no, ya han partido. En el caso de Charly, él está y desde el punto de vista de la realización, ¿no? ¿Cómo cambia contar la historia de una persona que es contemporánea y que va a seguir escribiendo su historia en comparación con una persona que parece que su historia ya hubiera sido concluida, aunque las historias nunca se clausuran? Mira, en el caso de Charly, Espineta, al igual que Gustavo, ya no están más, viven a través de su música. Pero en el caso de Charly, volvió de la muerte Charly, porque estuvo muy cerca de no estar. Entonces creo que se pudo profundizar un poco más en cuanto a lo que para él significa esta segunda oportunidad que tuvo en el 2009 de dar vuelta a su vida y finalmente tomar ciertas decisiones que le permitan llevar una vida un poco más tranquila. Entonces, para el storyteller es fascinante, Charly, más allá de todas sus anécdotas. Es fascinante. Porque es el hombre que volvió a la muerte. Es el hombre que volvió a la muerte. Este es el hombre que se tiró de un piso nueve a una pileta semivacía. Es un hombre que hizo y compuso canciones que te llegan a lo más profundo del corazón y también compuso otras que las escuchás y no te podés quedar sentado. Te dan ganas de bailar y de hacer pogo. Ese es Charly. Es un rango tan amplio en todo sentido que lo hacen único. El programa se ve en toda Latinoamérica, tiene una relevancia para personas de cualquier país, pero me animo a decir que para los porteños tiene como una sintonía especial porque son tres, estos tres argentinos de los que estamos hablando, personajes muy territoriales. Como decíamos recién, la casa de Cerati, los que somos durquistas, todo el mundo sabe dónde queda. Espineta era de un barrio típico también, Coglan, Belgrano, esa especie de zona híbrida ahí de Belgrano. Y Charly García Santa Fe Coronel Díaz, ese edificio mítico enfrente del shopping de la época en la que no estaba el shopping todavía. Un edificio por el cual todos pasamos por la esquina y miramos para arriba a ver si está Charly o si tira algo por la ventana, justo cuando uno pasa. Se sabe que ha tirado una mesa en su pico de desprendimiento. Así que, ¿cómo es el departamento de Charly por dentro? Eso es maravilloso también. Me parece que lo que vos decís es tan caro a los porteños, que parte de Buenos Aires, el circuito turístico, los micros sin techo deberían pasar por Coronel Díaz y Santa Fe, más que por el obelisco casi a esta altura ya. Y lo loco de eso es que está ahí desde 1981. Es un departamento de tres ambientes. Yo me acuerdo de, no sé yo, a los 17 años era muy común en los 90 ir a tocarle el timbre a Charly. O ver desde abajo y ya lo veía. Ahora está pintado, pero antes veías los grafitis y todos los remiendos de las manchas de humedad, del revoque salido, era muy impresionante. Era muy impresionante. Bueno, ahora te sorprende que estén las paredes pintadas y que los muebles estén en su sitio y que haya todo un orden y que haya un cuarto donde es básicamente un cuarto y no mucho más. Acompañando a Charly García en este viaje que es Víos, vidas que marcaron la tuya, tenemos como exploradora a la cantante mexicana Julieta Venegas. ¿Cómo llegó Julieta al proyecto y cómo fue para ella hacer este recorrido junto a uno de sus personajes más admirados? La idea de Víos es que el artista que va a retratar al ícono esté completamente motivado genuinamente por las ganas de conocer, de desarmar y volver a armar al ícono. Y con Julieta se daba eso perfectamente. O sea, no era Argentina, que era algo que nos interesaba, traer una mirada fresca también. Uno, cuando vos retratás a alguien de tu misma nacionalidad, hay un montón de cosas que das, por supuesto, un montón de códigos que tenés compartidos. Cuando alguien viene afuera, la mirada es mucho más fresca. Y queríamos además que existiera una admiración. Julieta no solo lo admira a Charly, sino que influyó mucho su obra, dicho por ella misma. Y fue ahí también, bueno, entre ellos hay una relación divina que ella estaba como... Nada, imagínate conocer a tu ídolo, o sea, estaba nerviosa y al mismo tiempo quería ser una alumna aplicada. Porque ella es muy erudita también, ella... Ella es, bueno, ella es súper lectora. Por eso, claro. Sí, sí, es una persona súper aplicada, es personalidad tipo A que se conoce, ¿no? Sí, 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 sí. Y estuvo semanas en la casa practicándola y después grabamos una escena de ellos dos en el conservatorio. Y la retaba, la retaba cada vez que Julieta se equivocaba. O sea, que vos podés lograr eso y que eso, esa escena que obviamente está pensada, está pautada de que yo, pero que esa escena cobre vida propia por la relación que van construyendo estas dos personas, que vos podés ser testigo en tiempo real de cómo esa relación se construye y evoluciona, es genial y es lo que queremos. Y tiene que ver con lo que vos decías antes de hacer vívida la historia. Julieta es realmente fanática de Charly, ¿no? Llegó con la admiración y con la sensibilidad de Julieta. Eso me parece que es de lo que más queda registrado en el encuentro, en esa bio, ¿no? Es realmente una mina que lo admiraba y quedó fascinada por el humor de Charly, sorprendida por el humor de Charly. Y me parece que desde el principio pegaron onda. Desde el principio ella, bueno, se levanta, toca... ¿Cuál es el tema que toca? ¿Cuál es el tema que toca? Sucedió ahí, en ese momento, y realmente conectaron a partir de ahí. Y desde ahí conectaron durante todo el proceso. Mirá, algo llamativo que nos llamó la atención a todos es... Todos sabemos cómo está Charly hoy. Y tiene días mejores y días peores. Pero el loco se sienta en un piano y nada, está intacto. O sea, lo que pasa cuando él se sienta en un piano, sus dedos, la música, qué sé yo, el chabón está intacto. Eso es algo muy llamativo, ¿no? Como que el músico sobrepasa al ser humano, en este caso. David Levón y Pedro Aznar fueron, junto al fallecido, Oscar Moro, los compañeros de Charly García en el supergrupo Cerú Girán. En este fragmento inédito, exclusivo de Detrás de Bíos, Levón y Aznar nos cuentan cómo continuó la relación con Charly después de su separación y cómo son sus vínculos en la actualidad. Éramos cuatro. Éramos cuatro. Éramos cuatro. Entonces, cada uno se enoja de algo, ¿viste? No es que se enojó uno con uno y terminamos peleados toda la noche. No, no. No, así yo, inclusive con Charly, después nos vimos más tarde. Yo no... Charlamos, tuvimos charlas. Mirá, Charly acá está. Él está acá. Está. No se fue a ningún lado. Y él sabe. Él es un grande y sabe. Sabe sus errores, sabe lo que ganó, sabe lo que perdió y sabe lo que puede ganar. Sabe que el público lo tiene con él y no lo está tratando mal, pero está tratando re bien al público, ¿viste? Y eso es un cambio muy grande en él que yo creo que todos nosotros los amigos lo ayudamos para que entiendan de que no hay que ser un punk, sino un filestone argentino más tranquilo, con un taunus y ser feliz. Yo la vez pasada le dije, lo más hermoso que me pasó a mí fue cuando me dijo te quiero, hace un año más o menos. Me dijo te quiero y te extraño, me dijo, que fueron las dos palabras que se había olvidado del vocabulario. Me dijo te quiero mucho y te extraño. Finalmente yo creo que todo ese amor que hubo alrededor de él, hubo una capa química que se salió y que le permitió ver que ese amor estaba ahí. Es mi sensación. Y empezó a aparecer el tipo de hacía 30 años o 40 años. Empezó a decir gracias. Empezó a dar abrazos y empezó a decir te quiero. Que era algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo. Y me acuerdo que me conmovió profundamente. Porque apareció mi amigo de nuevo. A pesar de lo que algunos decían por ahí, que es un... Lo convirtieron en un fantasma dopado. Que no sé qué. No, el fantasma dopado estaba antes. Ahora hay un tipo que te abraza y te dice te quiero. Es otra cosa, ¿no? Tras las puertas de su mítico departamento, Charly García se abrió y nos habló de todo. Tanto, tanto que horas de material quedaron afuera del episodio. Ahora, y en exclusiva para Detrás de Víos, vamos a escuchar un momento inédito de su conversación íntima con Nat Chío. En el que nos cuenta cómo piensa su música, cómo ve la música de hoy en día y qué es lo que viene en su futuro musical. Yo hago música buena para la gente buena. Ese sería el colorario. No hay que estudiar música para tocar. Los vistas no sabían música. Yo creo que te copan un poco más por la personalidad, por la cantidad de temas que hago y que son todos buenos. Y la actitud que tengo yo es media desafiante. Saben que yo hice frente a los militares que no estuve al pelo. Entonces, todo eso te vuelve. Y a los padres me dicen, a los hijos, mira, escucha esto. La música que había antes era mucho mejor que la que hay ahora. Yo no escucho temas buenos o que me lleven al corazón. Todo me parece hecho o por máquinas chotas o por un tipo que quiere descubrir la pólvora, pero llevarse una buena trajada. No, eso es anti-Tesla. Tesla hacía las cosas porque se le ocurrían y las hacía al toque, al momento. Inventó una torre para hablar con los marcianos. Claro, después, no sé. John Lennon dijo que era más famoso que el Cristo y mira cómo le fue. Ojo que estoy consciente de eso. A veces pienso cómo parar la cabeza porque es una locura. O sea, componer es un... Para mí se hace muy fácil, pero si hay un paro en la rueda, hay que darle. Y tantos veces... O sea, la idea es que tirás la púa y cae en cualquier lado. O que en un iPad salta de canciones, pero no en ningún orden específico. Pero, antes de terminarlo, la escucho con el orden específico porque una canción te potencia la otra. Yo creo que el que haga ahora va a ser lo contrario, va a ser matemáticamente presente. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mar. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés. Mientras miras esos ojos de videotape. La historia de Charlie García aún no termina. Y no caben dudas de que todavía quedan muchas anécdotas increíbles para contar. Yo creo que era como una biografía que tendría que haberse hecho antes. Es un personaje tan... Y creo que lo que hicimos nosotros abarcó un 15% de lo que sabemos de él. Sí, tenés que hacer 52 episodios. Sí, yo creo que es una persona fascinante en todo punto de vista con sus demonios y sus ángeles. Y es brillante. Es una persona brillante que pasó por todo. Creo que era como que estaba overdue. O sea, el hecho de hacer una biografía de él era necesaria. Y por eso creo que funcionó también. Y es un material, como nosotros decimos, evergreen. Que creo que lo vamos a poner en 15 años. Y va a ser vigente todavía. Porque va a ser un personaje que nunca va a pasar de moda. Fíjate que creo que tiene 67, 68 años. Sigue todavía vigente como si estuviera 15. Y sigue brillando su último disco. Es bárbaro. En el especial de Charlie hay incontable cantidad como en su vida de anécdotas, de referencia, episodios. ¿Cuál es el que les queda a ustedes recortado en la memoria emotiva? De Charlie me queda probablemente la capacidad de sorprender que tiene ese hombre. No solamente con su palabra, con su talento. Estábamos en una de las primeras grabaciones donde Julieta estaba grabando con... Estaba, perdón, tocando el piano con Charlie y con Palito en el Faina. Y Charlie estaba súper bien, súper tranquilo. Y de repente Julieta se sienta en el piano del Faina y empieza a tocar ojos de videotape. Charlie, eran las 11 de la noche por ahí. Charlie estaba sentado al lado de ella en el banquito del piano y Julieta empieza a tocar y Charlie está sentado de espaldas al piano escuchando. El Faina gira y cuando él puso las manos en el piano lo notó todo el Faina. Porque era como que Beethoven empezaba a tocar su canción. Es impresionante. Y no es solamente el... O sea, te sorprende con el talento, te sorprende con la personalidad, te sorprende con lo inesperado, te sorprende con la locura. Pero te sorprende todo el tiempo. Y me encantó. Me encantó. Es como que pensabas que tenías el camino así y empezó a ser sinmoso y después fue directo cuando era sinmoso. Brillante. Ahora, probablemente haya más anécdotas de Charlie o episodios escandalosos, graciosos, llamativos de Charlie que días de los que haya vivido Charlie. Porque la verdad que hay mucho inventado también. Hubo algo de todo lo que se habló que él les haya dicho, no, eso fue un invento, eso fue un cuento, nunca pasó. Creo que es al contrario. O sea, nos contó cosas, nos contó más cosas que hoy sí no se puede creer. Este tipo ni siquiera se sabe un cuarto de las cosas que vivió, porque es lo más auténtico que uno, que por ahora de lo que vimos, digamos, del rock nacional, por haber estado al lado de él, el tipo es 100% auténtico, hace 100% lo que quiere todo el tiempo cuando quiere. Esto de que te contesta lo que quiere es porque está en la de él, ¿viste? Y vos te adaptás a entrar en el canal de él, o no te adaptás, pero la verdad que es subirse a la forma de vivir de Charlie García. ¿Y por qué dirían que él aceptó hacer esto? Bueno, creo que fundamentalmente lo que decía Leo, la relación que tiene con la familia Ortega nos permitió entrar desde otro lugar. Para Charlie y Palito, bueno, es la persona que le salvó la vida. Y sabía que iba a estar cuidado, y sabía lo que íbamos a hacer, y sabía hacia dónde lo íbamos a encarar, o sea, por eso, porque sabía que había de contención de este lado. Y yo creo que ahí, perdón, ahí yo creo que también hay algo que no es por ser obsecuente, ni muchísimo menos, pero hay algo que Nachío es una marca de referencia para cierta generación. Pero es como, no te digo una aspiracional porque es una frase como horrible. No, pero legítima, el marco amarillo es legítima. Totalmente. En el caso de Charlie en particular, esto de Nachío puede estar muy contento, Charlie García era admirador de National Geographic. Me imagino de chico coleccionando las revistas, poniendo todo el lomo amarillo alineado. Lo primero que estaba era muy entusiasmado de que National Geographic quiera empezar una serie de íconos latinoamericanos. Dijo, ya me convertí en ballena o en dinosaurio, ¿no? Salgo en Nachi. Hay una promo muy divertida con él y Julieta Venegas tocando en el Stengway de su departamento, y dice en un momento, acá nos van a poner con la, van a aparecer los leones, los cosas, y después las ratas en el Ártico y después nosotros. Bueno, Charlie, cada vez que lo íbamos a grabar, le pedíamos que, digamos, armábamos una apuesta en función de lo que él quería, qué sé yo, y estábamos por grabar y daba vuelta todo, hacía lo que quería. Primer día de grabación en la casa, prendo la cámara, casi no habíamos tenido diálogo, me mire y me dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada, Charlie, tenés que ser vos, vos no tenés que hacer nada, sé vos. ¡Dame 10.000 dólares! Cuando Charlie vio el primer corte, dice, chicos, muy linda la peliculita, te felicito. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de Víos, dedicado a Charlie García. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo, te invitamos a descubrir los secretos de la realización del especial del legendario artista mexicano Alex Lora. ¿Cómo fue construir la biografía de uno de los músicos más importantes del continente como nadie jamás lo había hecho? Los esperamos en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de Víos.